Nosotros es tratar de convertir en canción esa inexplicable sensación de sentirnos amados mucho más allá de nosotros mismos. Y esta canción que vamos a hacer ahora habla un poco de eso, de saber que nuestras vidas son como ese vaso de barro que se desarmó en manos del alfarero, pero que el maestro, con su amor y con el mismo barro, hizo otro vaso mucho más hermoso. Eso es. Gracias. Hola. Yo cuento Yo que me creía Que yo estaba muerto No soy tu última Toca del desierto Yo pensaba que era bueno Pero eso No es un juego Y el espejo Que me grita cada día Que estoy viejo Tengo un lobo Debajo de mi pellejo Y el pecho Solo hueco, hueco Mucha gracia Por nada Pura gracia Por mí Mucha, mucha gracia Por nada Pura gracia Por mí Solo barrio Yo que me creí Valioso Era un tarro Un mamaracho Que se desarmo en tus manos El alfanero Hizo de nuevo, nuevo Las heridas Si te dices que quedaron Que se derramó la sangre Y no era mía Fue tu cuerpo Por mi cuerpo muerto Mucha, mucha gracia Por nada Por nada Gracias Pura gracia No se compra No se compra en la farmacia El corazón arrepentido Gracias 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 Gracias